Yo te llevo la verga wey Ya no le? La otra casa con mi cara el mundo No es esta sola Que la varte? Que la varte? Novia? Novia por mayor I got the chainsagging, you know the life lavish Lifestyles like this gon' need magnums Pass baby, welcome to rich class baby You all Maybelline Fly ting, it's verified They ain't on your sea level Water eyes don't cry, inhale and breathe regular My baby on it, higher than a crack of dawn it Body shape bigger 8 like Picasso draw ya Oh yes I'm winning, blinking and ring blinging Like, like but no reason Let's get closer, close then Remove your clothes, we close friends Don't get choked, smokin' OG Oakland Shout out Oakland Baby, pay me the hook Ha! Yeah Baby, pay me the hook 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 Oh, perro I'm gonna pay you the car to Pikachu It's a morazak Baby, pay me the hook, pay me the hook Yo te llevo la verga wey Yo te llevo la verga wey Que me abran los canales pa' grabar esta peste Y para de llamar a la joy Me va a arreglar en el concierto El dinero no es mi problema En ese lado yo estoy resuelto free tempo Que mucho lloraste pa' que te saquen Reúnan todas las firmas de la gente Y las empaten pa' salir igual Rockando de kilos y de Bugatti Puerto Rico te saco Pues dejarles el concierto gratis sin queja Mexicano está detrás de la reja No quiero estar cogiendo la gente de pendeja Que fuiste pa' Manatí Buscaste una capela vieja Y la estrenaste como si hubieran grabado todo en pareja Si cualquiera cabrón Y el tiempo te da la razón Pues el tiempo sigue pasando Y sigues en el mismo avión Ya no hables de eso Como si tu voz estuviera preso En todos los temas es la misma Mierda el que salió de preso A nadie le importa cuánto tiempo tu hiciste Puede hacerle 30 años Sigue siendo el mismo chiste El narco ampón de los temas Pa' que la gente se asuste Te fuiste a ajuste Y dijiste que todo era de embuste Y en la corte Hiciste un show de stripper Pa' que el juez y el fiscal De a todos los fiscales federales Pa' que te bajen los años Y el caso se desinstale Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¿Aló? ¡Suscríbete! 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 Los jefes no lloran detrás de los barrotes, estaba loco que salga pa' que esta mierda explote. La tuya quedó dicho, yo nunca la escuché en Coyote, ni en Coyote, ni en la calle, ni en las motoristas, ni en Coyote. Porque tú no suelas cabrón, tú estás a favor. Yo me hice el trasplante de pelo, me hice el botox y también me hice lo mismo. Por eso que estás viejo y yo parezco un chamaquito, por eso paso un año y siento que yo resucito. El cúdame lo dijo, no pueden tumbarte ni en equipo, yo estoy duro cabrón, y es que conmigo nadie sale. Me enjabona en el piso y no hay forma de que me respale, no te acuestes, le debes cinco mil pesos al hotel. Y los llamas voy a hacerte un party pa' que me lo restes orientado. No tenemos tus datos puestos piados y para no sonar pendejo, dices que he estado pisao. Yo no te acusas, te enfoces, sabes, pero no me llames macho, brego con el ruso. Un sapo, sapo, sapo. Cuando yo estaba matando en el estudio, tú estabas pasando mapo. No me ronques de maleante y de que eres el capo, porque donde te vea te lees grapo, grapo. Demasiado de mucho flow para esta vieja. Tienes que volver a subir tú a las escaleras. No hables de lo que no sabes, no ronques de bregaera porque tu tiempo pasó. Hace una década entera estás viejo y ya no puedes dar ni consejo. Todo el mundo sabe que el maduro en Ponce Ñejo. Múdate pa' Vega Baja o ver a ver con quién trabaja. Porque tú seguir rapeando después de esto no me encaja, estoy cagao. Cosco, tú no sales, tú me cago. Pa' que voy a salir si todos ustedes me hacen los mandaos. Y no pretendo que tú entiendas todo lo que entiendo. La radio estoy explotado en la calle, ya tengo aquel dos chido. Y le hice... Ángel, vende. ¿Saben qué? No choteé. ¡Guau! Yo lo hago igual. Búsquenle en un trofeo. Búsquenle en un bizcocho. El hombre en ocho. El hombre en ocho, tío. ¡Guau! 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 La voz... Yo lo que tiro es un hombre. Y te mato. F*** 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 El lente no. F*** 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 ese señor, no venga a la cámara mirela mirela, mirela chacho, mire esa vaina pero que vaina, dama borraca esa vaina entonces mira si vas a tomar la comida a ver Mendes te tomas la oportunidad gracias, gracias teniendo esto que sepan conozco gente buena buen compañero en mi barrio, aquí en una cuadra luchando por gusto solo por gusto, por placer me tiene impresionado a mi la mara aquí el chocado es mi hermano el chocado Es bien, es bien, es bien Ponete bien El pierde gorra ¿Y vos qué vas a decir, perro? Estamos los mejores No hay break, motherfuckers ¿Y vos? No hablo inglés ¿Y vos, amigo? ¿Qué puedes decir, homi? No, aquí no hay break Saludos a toda la gente Mosa de Ceiba Y pues esperamos estar pronto otra vez Aquí en Ceiba Pues animando aquí a toda la gente Para que nos venga a ver ¡Viva el estuvo! These hoes ain't loyal No, they ain't These hoes ain't loyal Yeah, yeah Black girl ¿Cómo es el viento, homi? Chocado Tome, noni See you dance Just got rich Took a broke nigga bitch I can make a broke bitch rich But I don't fuck a broke bitch When a rich nigga want you And your nigga can't do nothing for you No, nothing No, no These hoes ain't loyal Oh, no These hoes ain't loyal Yeah, 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 yeah I'm a rich young nigga Name got bigger And my chains got bigger So my chains got bigger For Bobby, Jacko Switching for days With a top down Screaming out Money ain't a thang Me and CB In the bay with her I send her back home So you can lay with her Okay, let's talk about this ice That I'm carrying All these carrots Like I'm a fucking vegetarian Shout out Weezy F Keep a red bone wet Rose Rolex Ex-hoes on deck She know I gotta check Doing too good When she ride that dick Man, I wouldn't trust that bitch No Escuché la tiradera esa tempo Yo no entiendo Si tú dices Que a mí me apesta la boca de leche Y después dices Que tú estás con la que era mi mujer antes Pues yo creo que Al que le apesta la boca de leche Es a ti, cabrón Yo te llevo la verga, wey Me, wey Hёza Música Música CSV